El Fuego Transformador de Dios AD News, Santa Ana, California, 92-705 Para mayor información, llámanos al teléfono 714-856-5706 Te invitan nuestros pastores Walter y Celia Llanes Y tu iglesia, Oasis de Gloria Muchos quizás un versículo bien conocido Pero para otros es primera vez que lo van a escuchar El Señor tiene una palabra poderosa Para cada uno de ustedes, hermanos Porque sabe, el Espíritu Santo Según la necesidad del pueblo hace la palabra Pero primeramente nos la da a nosotros Primeramente nosotros la comemos, la disfrutamos Y bueno, y luego viene el pueblo ¿Qué les dije, hermanos? Ajá, vamos a estar leyendo allí Los que todavía la están buscando Digan, ando buscando la porción ¿Todos la tenemos? Bueno, dice la palabra del Señor acá en Hebreo Capítulo 10, verso 38 y 39 Vamos a estar leyendo Más el justo vivirá por fe ¿Cuánto lo cree? Y si retrocediera, dice No agradará mi alma Pero ¿qué más dice el 39? Léanlo ahí donde usted está Y diga Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Dice el 38 Más el justo Con la fe vivirá Puede tomar asiento en esta hora Y no pierda su reverencia Le hable Quien le hable, hermano Dígale ahorita esta palabra es para mí Yo ya oré por esta palabra Yo ya puse mis manos, ¿sabe? Yo después de que he terminado de hacer Hermanos del bosquejo Oro por esta palabra y le digo Al Espíritu Santo Sea usted hablando A cada vida según la necesidad Pero de usted depende Que tanto usted siente sacerco la palabra Ya saludamos a la audiencia Así que ahora nos quedamos acá nosotros, hermanos Meditando en un poderoso tema Dice Grandes promesas de bendición para los justos Grandes promesas de bendición para los justos ¿Cuántos justos hay acá? Dice que el justo Por la fe Viverá Mis hermanos Y cuando nosotros escuchamos esa poderosa palabra Yo creo, dijo De un muchacho por ahí Que ya no hay ni más ni qué hablar, hermanos Porque la palabra es tan poderosa Que viene a nuestra vida Y cuando yo leo O leí este versículo Donde el escritor de Hebreos Dice que más el justo Por la fe vivirá Vivir, hermanos Por fe significa Entregar totalmente Nuestra vida Al Señor Depender en todas las áreas De nuestra vida Al Señor, hermanos Es el vivir por fe Que usted camina por fe Que usted actúa por fe Bueno Que todo lo que usted hace Lo hace, ¿qué? Por fe Creyendo que usted vive Por esa fe No en cualquier gente No en cualquier hombre Sino la fe En nuestro Señor Jesucristo Y es que yo Y yo no me voy a partir Perdón, hermanos Sabiendo que El justo Por la fe vivirá Ah, pero hay gente Que estará diciendo Pero pastora Dice a la vida Que no es justo Ni es humano Mi hermano Depende de cómo nosotros Nos querramos tomar Porque cuando me dicen No es justo Ni es humano Esa es una forma de ¿Qué? De conformismo Pero cuando usted dice El justo por la fe vivirá Y yo soy injusto Voy a leer un poco, hermanos Lo que significa ser justo Para aquellos que dicen La Biblia dice Que no hay justo Ninguno Dice A manera de introducción Lo traigo Dice que justo Es aquella persona O aquel individuo Que es honesto ¿Cuánto es honesto? Ve acá No levanta la mano Dice Recto O recta Es una persona Honesta Recta Dice Es una persona Compadecida Miren Esto es justo Es una persona Humanitaria ¿Cuánto es humanitaria? Ve acá Que no permite Ningún Ningún agravio O injusticia ¿Bien? Esa es una persona Justa Entonces De allí Arrancamos Hermanos Sabiendo Que nosotros Nuestra justicia No es de nosotros Como humanos ¿Por qué? Hermanos Cuando uno se pone A examinar Hermanos Un escaneo Dicen por ahí ¿Verdad? Hermanos Para Para llegar A ser justo Solamente A través De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque dice Hermanos El apóstol Pablo Escribiendo A los hermanos De Roma Dice Que somos Justificados A través De la fe Dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Por medio ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo Entonces No es por obra No es porque Yo soy bueno No es porque No, no, no Es porque El Señor Jesucristo Por su muerte Tietoria La cruz del Calvario Vino que A justificarnos Porque miren Ustedes y yo Hermanos Como humanos No, no, no No son justos Hermanos ¿Por qué? Aquí dice Que es justo Y está hablando En el diccionario Bíblico Es una persona Honesta Recta Compadecida Humanitaria Bueno, y hay tantas Características De lo que es Una persona Justa Pero yo traía Hermanos Este tema O lo traigo Grandes promesas ¿Para quiénes? Para aquellos Que somos justos Para aquellos Hermanos Que nuestra justicia No depende De nosotros mismos Miren Y esto me hace Hermanos Llevarlo a usted A saber Que el justo Tiene derecho legal A las bendiciones Del Señor ¿Cuándo? Cuando somos justos Hermanos Entonces Tenemos El acceso Abierto ¿Para qué? Para disfrutar De todas Esas promesas De bendición Que el Señor Tiene Para todos ustedes Para todos Esos que están Ahí en el medio ¿Por qué? Porque el justo Por la fe Vivirá Dice que el justo El punto número uno Dice el justo Vive por fe Según la persona Que hemos tomado Y le dicen El justo Que vive por fe Es el que depende Totalmente De Dios El que no hace Nada Sin que Dios No vaya al frente Y qué lindo Es eso Depender Totalmente De Dios Hermano Que todo lo que usted Hace Que todo lo que yo hago Lo hago Por fe Porque ¿Qué es fe más? Es confianza Es seguridad Es declarar Lo dice el mismo El escritor de Hebreo Declarar las cosas Que no son Como que si ya fuesen Entonces cuando usted Vive por fe Hay cosas Que usted tiene que aprender A declararlas O a creerlas O a vivir Por esa fe Que quizás usted No tiene Lo que usted Enhela Usted quizás Está diciendo Pero no tanto tiempo Que tengo que estar pidiendo Esas promesas Esas bendiciones Dice el justo Por la fe Vivirá Siga creyendo No se mueve Hermano Siga creyendo Que usted vive ¿Qué? Por fe No en el hombre El hombre En cualquier momento Nos falla El hombre En cualquier momento Nos da la espalda Y cuando hablo De hombre No precisamente Me refiero Al sexo masculino Cuando hablo de hombre Me refiero Al humano Pues ¿Verdad? Que el humano En cualquier momento Ese amigo Esa amiga En la cual usted Tenía confianza Hermano Ese familiar En cualquier momento Dice Te dejo Ya no estoy contigo Ya no eres mi amigo Ya no eres mi amiga Pero mire El Dios Todopoderoso Cuando nuestra fe Está en él Hermano Él no es movible Hermano Él nos dice Que no tiene Sombra de variación Él nos cambia De pensamiento Él es eterno Y que bonito Es vivir De él Y para él Hermano Cuando vivimos Por fe Hermanos Es que todo Todo Aún nuestro Mover Hermano Entonces Entonces por eso Dice Que un justo Es una persona Honesta Entonces Ese justo Hermano Esa persona Honesta Ese individuo Honesto Hermano Cuesta llegar A ese nivel Por fe Entonces caminamos Hermanos Hermanos Con nuestro No soy justo No Justificar Pues por la fe Dice Esta es la persona Vivir de esa profesa Significa vivir Totalmente De Dios Depender En todas las áreas De nuestra vida De Dios Y esto es lo que El escritor Dice acá Que el justo Y a mí me encanta Hermanos Ver Muchos hombres Sabes Habacuc Fue uno que Mencionó Y dijo El justo Por la fe Vivirá Y más tarde El apóstol Pablo Lo dice en Corintios Que el justo Por la fe Vivirá ¿De dónde? Los hacía A ellos Expresarse Así hermanos Y ahora el escritor De los hebreos Vuelve a recalcar Y dice El justo Por la fe Vivirá Pero a mí me encanta Lo que sigue diciendo Y si retrocediere No agradará Mi alma Quiere decir Que el justo Que vive el profe En ningún momento Retrocede Hay tantas cosas Hermanos Que uno no hace Retroceder Y cuando mira Gente que ha sido Forzada Gente oradora Gente intercedora Gente que ha estado Al pie ahí De lucha Y la mira uno Con esos deseos De retroceder La verdad Es que uno se entristece Porque los tiempos Difíciles Que estamos viviendo Los últimos tiempos No estamos hablando De tiempos De retroceder Hermanos Si usted ha tenido Retrocede a esa fe Entonces usted Entristece el alma Miren Entristece el alma De nuestro Dios Hermano Dice Y si retrocediere No agradará Quiere decir Que aún con un pensamiento Que nosotros tengamos Miren hermanos No agradamos A Dios Hermano Pero que nosotros 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 Sigue diciendo Dice el versículo 39 Si no quiero Si no de los que tienen ¿Qué? Si no de los que tienen Si no de los que tienen Fe Diga Yo no soy de los que Retroceden Si el diablo había venido Con un pensamiento Ah que era Que mira Que no sé Que aquí Que allá Nosotros Nosotros No somos De los que Retrocedemos Si no de los que Seguimos adelante Conférmano ¿Para qué? Para preservación Del alma ¿Por qué? Quiere decir Que cada vez Que vienen Esos pensamientos Hermano Entonces El enemigo Le lleva hambre A esta almita Mire A esta alma Cuando usted Llega Ese pensamiento De retroceder Y como le digo No estamos En los tiempos Para retroceder Sino para Echarle ganas Hermano ¿Es fácil? No No es fácil Pero por fe Nosotros Seguimos adelante Dice el punto Número dos Que el justo Camina Por fe ¿Qué es caminar Por fe? Según el salmo Uno seis Vamos al salmo Uno seis Búscalo ahí Aleluya Poderoso Dios Salmo ¿Qué les dije Hermanos? Salmo Poderoso Poderoso Déjenme buscarlo A navarro Se acercó El lapicero Se me cayó Entonces ¿Quién es que tenía Yo de marcador Aquí? ¿Quién es que tenía Yo de marcador aquí? ¿Quién es que tenía Yo de marcador aquí? ¿Quién es que tenía Bendito Dios Acá Uno seis Les dije ¿Ahora? Sí A ver qué dice El salmo Uno seis Porque Jehová Conoce ¿Qué dice? El camino De quién Hermanos De los justos ¿Pero qué? Más la senda De los malos Pero será Porque Jehová Conoce Que el camino De quién Hermanos Vuelvan a decir El camino Suyo De los justos Ay esto Cuando yo lo leí Hermano Y que dice Que el justo Camina por fe Quiere decir Que cada paso Que usted da El Señor Lo conoce Y yo me preguntaba Al Señor ¿Quiere decir Que donde quiera Que nosotros andamos Tu mano poderosa Anda y tu presencia Anda con nosotros Y yo Porque dice Que si Jehová Conoce el camino ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Camino? Su vida El Señor La conoce Hermano Antes que usted Declare algo Antes que usted Piense algo Antes que usted Diga Me quiero ir Por allí El Señor Conoce El camino De los justos Entonces Hermanos Cada paso Que damos nosotros Pero ¿Qué es Cuando nosotros Lo vamos A esos lugares Donde el Señor Lo le da ¿Qué es de nosotros Cuando decimos Es que esto es oscurito Y aquí nadie me mira Mire Jehová Conoce El camino De los justos Entonces Cada paso Que nosotros Por eso dice Que el justo Camina Y caminar Significa ¿Qué? Que donde quiera Que nosotros Vamos Andamos con ese temor Donde quiera Que nosotros Vamos Decimos El Señor Anda conmigo Donde quiera Que yo voy Yo voy Allí a mi trabajo Yo sé que tengo Que andar Con ese temor Dijimos que justo Es aquella persona Honesta Muchas veces Pensamos Hermano Que nosotros Nos engañamos Que engañamos A las personas Que engañamos A los líderes Que engañamos Al Señor Dice Jehová Conoce El camino De los justos Cada vez que usted Se va a esos lugares Que a Dios No le agrada Aunque yo Me voy a esos lugares Que a Dios No le agrada Mire Entristecemos Dijimos allá ¿Verdad? El alma De nuestro Dios Pero qué bonito Es hermano Cuando somos Personas honestas Que es una persona Honesta Hermano Aquella persona Que se conduce Hermano Con el temor De Dios Que camina Donde quiera Que nosotros vamos Uno dice Yo soy hijo De Dios Yo soy injusto De Dios Yo tengo que temer A Dios Dice que una persona Honesta Es aquella Que camina Rectamente Dice De acción De Déjenme ver Que camina Rectamente Especialmente Con la propiedad Ajena Que camina Rectamente Especialmente Con la propiedad Ajena Eso lo dice El diccionario También dice Que es una persona Que respeta Normas Establecidas Especialmente Especialmente En los Actos Sexuales Entonces Es una persona Hermano Honesta O moral Justa Todo eso Quiere decir Que cuando Nosotros Caminamos Como dice Que el justo Camina Por fe Hermano No solamente Es que yo Tengo fe De que lo que Yo estoy pidiendo Si porque a veces Nosotros nos enfocamos Que es que por fe Yo voy a alcanzar Esa bendición Y es cierto Hermano Las bendiciones Están para nosotros Pero Necesitamos ser Gente temerosa Hijo de Dios Temeroso Que le digo Que donde quiera Que nosotros Andemos La honestidad Este Nosotros Como hijo Te digo Ya Como Hermano Que si usted Está en su trabajo Y usted Mira Que ahí dejaron algo Yo me lo he Mira hermano Es que el diablo Está mal De madre Por cosas Insignificantes Ah que aquí Quedó De todas Modes el papel Higiénico Aquí Ahí hay En abundancia Ya no Poder Están llenas Me duele No Y el diablo Se ríe De nosotros Papel Papel higiénico Es cierto Que para la pandemia Hermano Me puso escaso Pero no Hermano Miren El diablo Hermano Dice Mira cuánto líquido Hay allí Hermano Que vale Un bote de gómez O un guindigo Hermano Para que nuestra Alma Hermano Vaya y retrociera Pero caminar Con el señor Significa hermano Ser justos Temerosos Donde quiera Que nosotros andemos Y entonces hermano Yo Yo antes Hermano Un día Yo me puse a pensar En realidad O sea Hay un perfume Allí de mi patrulla Yo te hago Con saber un ratito Dije Yo vuelvo Un ratito Yo quiero el mío Para que cada vez Que yo me lo ponga Yo vuelvo a leer Y que el niño Dije yo Pero si yo Que hago Con robarle A mi patrulla Un poquito Ahí Me lo compro Yo Verdad Pero Pero todas Esas cosas Hermanos Cuando somos Justos Somos honestos Y lo que le quiero Adelante No se me estoy dando De entender Es ser justo Hermano Que donde quiera Que usted anda Mire Cuán muy pobres Que seamos Somos temerosos De Dios Hermano Y que el diablo No se ríe Porque el diablo Hermano Con una baratija Los quiere robar Nuestra fe Los quiere robar Hermano El que nosotros Practiquemos El que La justicia Pero dice Hermano Que Que lo Que quiere La porción Hermano Ajá Lo estoy probando Porque Jehová Conoce Quiere decir Que el Señor Los conoce Hermano Por eso David dijo Tú conoces Mi sentar Y mi levantar Y todos Mis caminos Te son conocidos Ajá Y cuando dice Que todos Los caminos Nuestros El Señor Le son conocidos No quiere decir Hermano Ahí está El hermano No quiere decir Que Dios Nos conoce Y el Señor Hermano Dice Por mi hijo Yo lo respaldo Ese es mi hijo Que donde quiera Que usted va Usted va Con ese temor Y usted Lo entrega Su primogenitura Por cualquier cosa Usted es justo Usted es honesto En todas En todas las áreas De su vida Dice una persona Respetuosa Que hermano Que respeta Dice Normas Establecidas Y especialmente Dice Yo no sé Porque dice En el área Sexual Es una persona Honesta Mira hermano Y esto va Hermano Yo no sé Esto va Para todos Creo hermano La palabra Los que son Casados Hermano Mire Antes de cometer Un error Hermano Que piense En lo que usted Va a perder Piense usted En que su alma Hermano Donde va a ir Que si el señor Viene Porque acá Dice que Es una persona Honesta Acá hermanos Acá en nuestra iglesia Siempre enseñamos Esta palabra Hermano Y lo hacemos Hermano No para juzgar A nadie Sino para que Para que nuestra vida Espiritual sea Próspera Y alcancemos Las bendiciones Que el señor Tiene para los justos Si usted es un hombre O una mujer Casada Esto va para todos Hermanos Seamos Temerosos De Dios Hermano No dejemos Que el enemigo Nos robe Lo que por muchos años A veces tenemos años De ser cristianos Hermano Y le digo En un momentito Nosotros podemos Perder hermanos Esas promesas Esas bendiciones ¿Por qué hermanos? Por un ratito hermanos Simplemente Por eso dice Debemos de ser Honestos Y temerosos Ante Dios Respetar a las hermanas Los hermanos Nosotros los hermanos Darnos nuestro lugar Con respeto Hermanos Que nadie diga Nada de nosotros Hermanos Que nadie diga Nada Y que bonito es hermanos Cuando nuestro testimonio Habla por sí solo ¿Verdad? Que nosotros No es necesario Que seamos Hermanos Así con palabras Elocuentes Sino Que nuestro testimonio Es claro Y que mejor Tener testimonio Ante el Señor Ante el Señor Que el Señor Hermano Conoce Nuestra vida Y el da testimonio Donde quiera Que nosotros Andemos Amén ¿Cuántos creen Que el justo Vive por fe Hermanos? El justo Debe de caminar Por fe Y si retrocediera Dice que no Agraremos al Señor Dice que Había fue un hombre Que dijo Que todos los caminos El Señor Los conocía Dijo Todos mis caminos Que son conocidos Eso lo dice El Salmo El Salmo 139 Le damos Hermano Verso 1 A ver que dice Léalo 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 A veces sentimos Dura la palabra Hermano Pero mire Le dijo El Señor A Pedro Pedro le dijo Cuando dice Que el apóstol Pedro le dijo Señor Es dura Tu palabra Pedrito Le dijo Si tú quieres También Pero no Hermano Aquí no hay Ninguno De esos Aquí Nosotros Estamos acostumbrados A escuchar La palabra Salmo 139 1 A ver que dice Bueno ¿Y qué más dice? Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Tú has conocido Dijo David Mi sentarme Y mi levantarme ¿Y qué más dice Hermano Sonido Ha entendido Desde lejos Mi pensamiento Ah quiere decir Que el Señor Hermanos No solamente Donde usted anda No es necesario Que usted vaya A lo oscuro No es necesario Que usted vaya Donde no lo conocen Sí porque A veces hay personas Que dicen Me voy a ir allá Por las venas Donde nadie me conoce Me voy a ir Hasta allá A otro estado Mira Acá dice Oh Jehová Dice David Tú me has examinado El Señor El Señor Examina Todo Hermano El Señor Los escanea Como cuando usted Va a entrar A una cita Migratoria Hermano Que le pasan Y eso Cuando usted Va al aeropuerto Que le pasan Todo Y si usted Lleva alguna cosita Como por aquí Hermano Así es con el Señor Por eso es que David dice Oh Jehová Tú me has Examinado David sabía Que su mente El Señor Había examinado Y conocido Dice Tú me has examinado Y conocido Tú has Quédese En el siguiente versículo Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Y que más dice Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Que Quiero decir hermanos Que Ese pensamiento Que usted tiene Ahorita ahí Señor Lo sabe Yo No lo sé Por eso es que Por mucho que nosotros Nos amemos Con nuestros esposos El esposo A veces quiere Entrar Y que estará pensando En esta momento Y que estará pensando Y uno dice Y no será Que está pensando Algo Mire Pero eso No se nos permite A nosotros A los humanos Pero Jehová Nuestro Dios Conoce hermanos Todo Hasta sus pensamientos Que usted está Donde Durante Esta palabra El Señor Ya Ya lo está Examinando Dice Oh Jehová Tú me has Examinado Pero que lindo Es hermano Que no Que no Que no Cuando nosotros Vamos a Al hospital Verá Que los meten En ese tubo Verá Y uno Se viene Confiado Me metieron A ese tubo Dice Fíjate A veces Uno va bien Con ese dolor Y con solo Que lo meten Allí Y le dicen Usted no tiene Nada Todo sale Perfecto Y uno dice Pues estoy Bien No hay nada Entonces Así es Con nuestro Dios Hermano El Señor Nos escanea Y Él dice Tu mente Que lindo Hijo mío Solo buenos pensamientos Tiene problemas Ay hijo mío Si tú deseas Servirme Hijo mío Ay Que justo Que yo tengo Dice el Señor Mire Ese es el que El justo Que camina Por fe Se mantiene En esa área De temor Se mantiene Sabiendo que el Señor Va allí Donde quiere que andemos No necesitamos Escondernos de nadie Sino que sabemos Hermano Que si vamos manejando El Señor va a nuestro lado Y el Señor va contento Porque usted va con esas alabanzas Usted va adorando Usted va sintiendo Un día una hermana me decía Y me decía esto Yo he sentido Y decía Ese perfume Que se siente Cuando el Señor Lo visita a uno Y yo le decía Al pastor un día de esto Yo ya Yo puedo entender A la hermana Porque una vez Yo iba Triste Desconsolada Y yo iba llorando Ya para mi trabajo Que es para arriba Ya yo solita Y de repente Con mis vidrios Cerrados Hermano Comencé a sentir Aquella fragancia Aquel olor Aquel perfume Eso es hermano Cuando aún Nuestros pensamientos Van Hermanos Con nuestro Señor Pero cuando uno va pensando Que cuando yo los mire Y que cuando yo las mire Hermano Son mal pensamientos Cuando uno siente Que solo espero verla O verlo Y va a verlo Y esos pensamientos Al Señor No le agradan Y es ahí Donde nuestro Nuestro retroceder No solamente Que usted no venga A la iglesia Eso es retroceder Retroceder En nuestra vida De fe En nuestra comunión En el caminar Con Dios Donde quiera Que nosotros andemos Ese es hermano Que el justo Que camina Por fe Por eso David decía Que todos los caminos El Señor Los conocía Y es igual No tengo yo No tengo yo nada Que esconder Mira el Salmo 139 Que ya lo leímos Y hubieron tantos hombres De Dios Hermanos Dice que Aquel hombre llamado Dice que no Camino con Dios Y yo pienso Que este hombre Enoch Que eso lo encontramos Ahí en Génesis Hermano Era un hombre justo ¿Verdad? No es que Que no Hermano A gente que viviera Sino que Que su vida Hermano Estaba dedicada Específicamente Para Dios Es caminar Hermano En fe Que nosotros creemos Que si caminamos En fe En temor a Dios Tanto temprano El Señor Nos deja ¿Qué? Y las bendiciones Que tiene Porque estamos hablando ¿De qué hermanos? Que grandes promesas De bendición El Señor Tiene para lo justo Entonces Cuando nosotros Somos temerosos De Dios El Señor Nos suelta Las bendiciones Y yo pensaba Un día de esto Y no crean Que yo lo pienso También hermanos En mí Yo le dije Señor Señor Le dije yo Si dice Que usted Nos da grandes Propesas A lo justo Entonces ¿Por qué será Que hay peticiones Que no tenemos Respuesta? Señor Le dije yo ¿No será Que hay cosas Que no estamos Obrando con justicia De ante ti? Perdónanos Porque hay peticiones Que quizás nosotros Estamos Señor Hágame este milagro Señor Concedame esto Señor Deme esto Le dije yo Señor Ayúdeme Aún a mí A ser Justa A ser Temerosa A caminar ¿En qué? En fe Porque yo entiendo Que el justo Vive Por fe También dice Otra parte Bien importante El justo Es protegido Por Dios Miren Estamos hablando De las bendiciones Que obtenemos Pero ¿Cuándo? Cuando nosotros Hermanos Caminamos En fe Cuando nosotros Somos temeros El justo Es protegido Por Dios Dejamos Proverbios 11 Ocho A ver qué nos dice ¿Qué le dije Mamá? A ver ¿Qué dice la palabra? Dice El justo Es librado De La Tribulación Más El impío Entra en el lugar Suyo El justo ¿Qué dice? Su Biblia ¿No lo está leyendo? El justo Es librado De la Tribulación Hay Tribulaciones Es tan grande Pero hermanos Que vienen A nuestra vida Pero mire Dice que Hasta le hizo El Señor Nos libre ¿Por qué? Porque somos justos Hermanos El justo Es librado De las Tribulaciones De De hermanos De cosas Que vienen Muchas veces A nuestra vida De peligros ¿Cuántas veces Usted ha sido Librado De un peligro? Y usted ha dicho Que suerte Que es que No, no, no Es porque Somos justos Es porque Amamos a Dios Es porque Dijimos al principio Que como Como hijos De Dios Hermanos Tenemos derecho Legal Hermanos ¿Pero cuándo? Cuando tememos A Dios Porque sí Puede ser que a veces Les reclamemos Al Señor Hermanos Las bendiciones Las promesas Pero si nosotros Andamos como dicen Allá chuecos En nuestra vida Espiritual Hermanos Es por eso que Yo me preguntaba Que quizás A lo mejor Quizás Por eso hay cosas Que nosotros No obtenemos La respuesta de Dios Porque a lo mejor Estamos fallando Al Señor En alguna Ahí De nuestra vida Pero dice Que el justo Es librado De la tribulación ¿Cuál es esa tribulación Que usted está pasando? Mire yo Le digo en esta tarde El Señor Le puede Librar De esa tribulación De ese problema De esa dificultad ¿Por qué? Porque es una promesa Del Señor Para nuestra vida Mire Dice Que el justo ¿Qué le dice? Es protegido ¿Qué dice el Salmo 91? Que el que habita ¿Qué? Al abrigo Del altísimo ¿Qué? Morará En la sombra De lo impotente ¿Qué dice? Que el que habita Al abrigo ¿Qué es Hermanos Habitar? Vivir En justicia Vivir En esa sombra Lo que decía David Que donde quiera Que él iba Todos los caminos El Señor Los conocía Somos cubiertos Lo voy a hablar Así literalmente ¿Verdad? Aunque espiritualmente Verá Pero es como Cuando una sombra Usted lo cubre Y lo cubre Todo hermano Eso es habitar Bajo la sal Pero no es importante Es ser justo ¿Qué? Que es protegido A veces hermanos Hay un peligro Para nosotros Hay un peligro Hermano Y sabes Déjenme decirle esto Que aún no Hay familiares nuestros Hijos nuestros Padres nuestros Que alcanzan Hermanos Un poco ¿De qué? De ese clamor suyo De esa petición suya Hermano De esa bendición De esa promesa ¿De qué? De protección Porque hay familiares nuestros En nuestros países Y dicen Ay ya por poquito Me robaban Ay ya por poquito Me secuestraban Pero como Hay aquí Hijos O padres Que estamos clamando Por ese ser querido Es de ellos También Que logren Que esa bendición Y por eso dice Que el justo ¿Qué? Es protegido También Entonces nosotros Tenemos que Esa protección Divina Donde quiera Que nosotros Andamos La mano Gigantesca Del Señor Dice Mira Son cosas así Mira Que yo me imagino Que uno Que uno ve En el frío Y van manejando Pero desde allá De los cielos Hay una mano Que sobrepasa Todo Y dice Ahí va El venido La mano Poderosa Ahí va Sonia Ahí va Yolanda Ahí va Todas María Todas Yo lo podría Mencionar Ahí va Juanita Ahí Y como ya Tenemos bastantes Juanitas Así que ahora Vamos a mencionar Una vez Así Ahí van Las Juanitas Dice En ese carro Y comienza ¿A qué? Esa mano Gigantesca Del Señor ¿A qué? A proteger Y usted Quizás Va Y ahí Va Alguien Ahí A la par Suya Pero la Protección Divina Del Señor Todas Esas Que son Son promesas De protección Para el Señor Y todo eso Lo hace a uno Sentirse comprometido ¿De qué? De vivir Por fe Hermanos De caminar Por fe Y estar confiados Que servimos A un Dios Todopoderoso Amén Y dice también Que el junto Es prosperado Y esto a mí Me encanta más De todo lo que le ha dicho Salmo Salmo 37 17 Veamos a ver ¿Qué dice? Ahí solo pasa Hacia atrás Donde estábamos ¿Qué le dije Salmo? Salmo 37 Ajá 37 La vez Lo tenemos Porque es bonito Hermanos Recibir Miren Hay personas Que se oponen A la bendición Del Señor Hermanos O a la prosperidad Del Señor Pero yo creo Hermanos Que si somos Justos Tenemos derecho ¿Qué? A esas bendiciones Que el Señor Tiene Para cada uno Nosotros ¿Qué le dije? ¿30 y qué? ¿7? 17 A ver ¿Qué? ¿Estamos Correctos? A ver Así dice Porque los brazos De los impíos Serán ¿Qué? Quebrantados ¿Pero qué dice Su Biblia? Más El que sostiene A los justos ¿De quién? Jehová Ajá ¿Cuántas veces Hermanos Nos ha hecho Cuenta Lo necesario Pero Jehová ¿Qué dice? Sostiene A los justos ¿Cuántas veces Hermanos Hemos quedado Ensegurados Ya para mañana Y abre La refrigeradora Igual Ya se venció ¿Y cómo voy a hacer? Ay Señor Ya va a ser Ya viene Ya va a ser Primero Señor ¿Cómo va? Dice Jehová Sostiene ¿Qué? Al justo Hasta eso El Señor Tiene cuidado Y a veces Uno se queda Y dice ¿Cómo es que? ¿Cómo es que me vino Esta bendición? Mira hay gente Hermanos Que le han llegado Checking Acá en esta iglesia Hay gente que ven Hermanos Que ha visto Esos cheques Llegar Hay gente Que ha ido A revisar Sus cuentas Aquí hay mucha gente Nueva Que no sabe eso Allá hay una Mala levantada Miren Miren Y esto es de las Personas nuevas Hermanos Aquí ha habido Familias Que algunas Ya no están acá Pero mira Que iban Y chequeaban Y había algo Allí en sus cuentas Y se cambiaban De cajero Y decían No veas Que el cajero No servía Y hermanos Y cuando iban Allá Allí estaba La provisión Jehová Sostiene ¿Qué? Al justo Hermano Solamente Que nosotros Muchas veces Nos olvidan Los beneficios Del Señor Pero que bonito Es aquello Que siempre Hermanos Nos caminamos Hermanos También En agradecimiento Al Señor Aquí hay mucha gente Que ha sido Bendecida Hermano Y prosperada Miren Yo le voy a decir Para aquellos Que no saben Los hermanos Nuevos Que están Cuando esta iglesia Comenzamos La mayoría Hermanos Tenía carritos Viejitos Sí De verdad Teníamos Carritos Viejitos Y poco a poco El Señor Fue hermanos Abriéndoles puertas Y a los días Comenzaron a venir Y ya A mí me daba gozo Hermano La primera Bien tengo en mente La primera familia Y me trajo Su primer carro Ya no está acá Pero Digo Vengan a orar Por mi carro Dijo Que lo he sacado Y es más Lo anduvo Como dos meses Dijo No estoy conforme Con este carro Logra cambiar Y se sacó Otro hermano Y así fue Miren Todos Todos Ahora ya son Un poco Los que ya Tenemos carritos Vistos Que ya nos quedamos Pero Todos hermanos Que ejerzo La prosperidad Del Señor Las promesas Para quienes Para los justos No me he salido Del tema Hay grandes promesas Para los justos Hermanos Hay provisión Para los justos Y que mejor Que sea usted Hermanos El prosperado El bendecido Porque yo le voy a decir Cuando caminamos Justamente Con temor a Dios Somos merecedores De esas promesas De bendición Si usted es uno De los que está aquí Clamando Por esa bendición Déjeme decirle Que el Señor Prospera Que al justo El Señor Le da Hermanos Dice Que el Señor Jehová Sostiene Al justo Luego el 25 Versículo 25 Ahí mismo dice David Joven fui Y envejecido Dice David Y no he visto Que un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue un pan Mire Tenés promesas Para los justos Joven Ejecido Dice David Y envejecido Y no he visto Ningún justo Desamparado Habrá Un justo Desamparado Acá Y como le dije Al principio Y si alguna vez Hemos pasado Es importante Que seamos Un vistacito Ni su descendencia Que mendigue ¿Por qué? Porque el Señor Tiene cuidado Señor dice No pues Es que el hermano Tiene esta necesidad Ahí te va Y conmigo Esta bendición Mire Muchos hermanos Que están clamando Hermanos Por esa bendición Sigue esperando Que esa bendición Está ahí Sigue esperando Que esa promesa De bendición Está ahí Para usted Dice también Salmo 34 9 Voy a leer Dijo la viejita Solo Pase una página Para atrás Ahí Y ahí Una página 34 Le dije Ajá A ver Que dice Mire Promesa de Dios Para nosotros Hermano Nada le falta Temer a Jehová O sea Ser justos Temer A Jehová Vosotros Quiénes Sus santos Sus justos ¿Por qué? Porque nada Le va a faltar A los que A los que temen A Dios Si usted es un hombre Una mujer Que se mantiene Fiel Temerosa Hermano Siga creyendo Que esa bendición Viene ¿Dónde? Viene en camino Si no es que está Ahí en el correo Ya Si no es que está Ahí Eso que estamos Esperando Cartas migratorias Eso que estamos Esperando Residencia Eso que Ya están esperando La ciudad Alí Ese hermano Sigue esperando Dicen los doncillos Necesitan y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta ¿De qué? De ningún bien Eso es para mí Diga usted En esta tarde Eso es para mí Esta promesa Y eso a mí me encanta Hermanos Porque Jehová Tiene cuidado De cada uno De nosotros La manera de conclusión Lo digo yo Seamos justos Temerosos de Dios Y vendrán Esas grandes bendiciones Que el Señor Tiene para nosotros En esta tarde Póngase de pie Y ahí donde usted está Hermanos Comencemos A glorificar El nombre del Señor A dar la gloria Al Señor Si usted le apoyaba Al Señor En algo Si usted Siente que está Ahí un poquito Allí El mame chuequito En algo Es el momento Que usted le diga Señor Perdóname Yo no quiero En triste hacer Tu alma Yo no soy De los que Retroceden Para perdición Yo soy De los que Siguen adelante Oh Adore al Señor Ahí donde está Hermanos Comience a levantar Sus manos El Señor Tiene grandes bendiciones Para nuestra vida No se sienta triste Al contrario Usted ha venido A la casa del Señor Y mire Hay un Dios Todopoderoso Que ese no lo deja Ni lo desampara Hermanos Si le digo Y es más Él es un Dios Tan grande Que hermanos Él nos perdona También hermanos Oh Comience a adorar Al Señor Santo Santo Le estoy dando Unos minutitos Para que usted Comience a levantar Las manos Allí viene El alto Hermanos Oh Espíritu Santo De Dios Hay los que están Ahí a través De los medios Quiero orar Por esas vidas Padre En el nombre Poderoso De Jesús Ahí hay justos Señor Que están Señor Esperando Esa promesa Ahí hay justos Que están viviendo Por fe Señor Sea usted Respaldando Sus vidas Bendiciéndoles Pero también Hay personas Con necesidades Padre Oh Dios mío Bendecimos Esa vida Que nada Le falte A esa persona Señor Esa persona Que tiene necesidad Señor Que está sufriendo Señor Una decadencia En su cuerpo Sea usted Sanándole Señor Esa persona Que tiene ahí Señor La necesidad Económica O necesidad De algo Sea usted Proveyendo A esas vidas En el nombre Poderoso De Jesús Declaramos Esa vida Bendecida Poder Unción La gloria De Dios Algo sobrenatural Está pasando En el condado De Orange Y tú Debes vivirlo Te invitamos A nuestros servicios Lunes Escuela de liderazgo Sobrenatural Martes y jueves Servicio de oración Y milagros Miércoles y viernes Células familiares Domingos Noche de impacto Sobrenatural Para más información Llámanos al 714-856-5706 En la web www.iglesiaoasisdegloria.com O visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria Te esperamos En nuestro próximo programa Dios te bendiga Dios te bendiga